Gracias. Hemos venido diciendo que queremos la unidad de las izquierdas. Por supuesto que queremos la unidad de las izquierdas. En la unidad de las izquierdas, si la logramos, seremos más competitivos. Y porque nosotros no solo queremos competir, nosotros queremos ganar y nosotros queremos llegar a casa quebrero con la unidad de la izquierda. Todo se puede. Nada es imposible mientras pecamos vida. Y si la vida es lo más importante, ¿por qué no vamos a poder trabajar? ¿Por qué no vamos a poder dejar un mejor guerrero, un mejor acapulco para nuestros hijos, para nuestros hijos? Para que volvamos a Estado, donde hace muchos años estuvo Acapulco y el Estado de Guerrero. La Federación, la Federación tiene compromiso con Guerrero. A Guerrero no se le ha respondido como debe ser. Nosotros contribuimos con bastantes héroes que dieron la vida. Hoy es tiempo que la Federación regresa a ver a Guerrero, que le aporte a Guerrero y que salga adelante Guerrero. ¡Estoy consciente que sin ustedes, Movimiento Ciudadano no sería nada! Ustedes son la fuerza, ustedes son la esperanza, ustedes son todos los que tenemos para llegar a donde deseamos unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!